¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a la torre de pruebas piso número 23, en el cual estaremos llevando a este bonito equipo. No es tan free to play sinceramente, pero es bastante rentable. Aquí lo que vamos a tratar de sacar, priorizar, es atacar, solamente es atacar. Vamos a atacar, si quieres llevar otro equipo, otro un poco más de play, podría ser van purgatorio, pero vamos a intentar con este equipo, vamos a ir con ataque de daño crítico, vida de daño crítico, vida de defensa y van de regalado pues va vida de defensa, él no va a salir. Entonces llevamos el set del trío de inadaptados y comida de vida, entonces nada más es lo único que tenemos que hacer es atacar, 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 pero creo que espero también que por lo menos a Solacit le salga la cartita de plata, entonces, solamente apete, ah miren ahí está. Sariel vs. Sariel, eh. Ahora que le peguen a Solacit y empieza a hacerse de las fútiles. Vamos a pegar full areas ahorita. Vamos a pegar full areas, como me gustan las skins cibernéticas, me gustan muchísimo. La de Lodomarga me recuerda un montón a Evangelion y ella, pues le da un toque más, más raro. La magia de los ángeles, así es, así es, así es. A ver, es así para más placer. Listo, terminado el piso. Es atacar. Con los arcángeles, con el equipo de arcas es así. Atacar, 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 atacar. Y miren estos Shunkees, bros. Estos Shunkees, 400 Shunkees. 3 de categoría 5, con esto tienen para subir. Pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño videito y nos vemos en la próxima. ¡Sale! 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 Gracias por ver el video.